Parras necesita fuentes de trabajo y esa es la principal propuesta del candidato del PRI a la Alcaldía del Pueblo Mágico, Evaristo Madero. El aspirante dijo que su municipio cuenta con mano de obra calificada, pero es necesario atraer importantes inversionistas que den empleo y bien remunerado a los parrenses. Pues realmente Parras necesita fuentes de trabajo, aunque se ha incrementado en la cuestión turística, pero falta, falta, falta mano de obra. Digo, falta trabajo para poder emplear esta mano de obra que tenemos aquí. Platicar con el gobernador principalmente, que el gobernador, por la intención de él, es ayudar a todo Coahuila, pero seguirle picando piedra a ver si para Parras tienen algo los inversionistas. Lamentó que muchos habitantes de la localidad se vean en la necesidad de viajar diariamente a Saltillo a trabajar ante la falta de empleo en esta localidad. Con la imagen de Miguel Cerda para ERCG informó Enrique Hurtado.